Después del matadero, doblando la esquina, había una cantina donde me sentaba y veía caer el sol a través de la ventana. Una ventana que daba un sitio lleno de hierbas altas y secas. Nunca me duchaba con los muchachos en la fábrica después de trabajar, así que olía a sudor y sangre. El olor a sudor disminuye después de un rato, pero el olor a sangre empieza a fulminar y gana fuerza. Fumaba cigarrillos y tomaba cerveza hasta que me sentía lo suficientemente bien como para subirme al bus, con las almas de todos los animales muertos que viajaban conmigo. Las cabezas volteaban discretamente, las mujeres se levantaban y se alejaban de mí. Cuando bajaba del bus, solo tenía que caminar una cuadra y subir una escalera para llegar a mi cuerpo.